Vamos a hacer un tutorial sobre el uso de VirtualBox para el manejo de máquinas virtuales. Recordarles que este software fue creado originalmente por la empresa alemana Ignotech y actualmente es desarrollado por Oracle Corporation, la creadora de la base de datos. Y realmente forma parte de su familia de productos de virtualización. Yo ya he instalado, tengo el icono aquí de VirtualBox, lo voy a arrancar. Y aquí tenemos la interfaz. Entonces, vamos a crear una nueva máquina virtual. Le voy a poner clic en nuevo. Y aquí nos va a preguntar un nombre descriptivo del sistema. Por ejemplo, vamos a ponerle Windows Prueba. ¿Qué tipo de sistema es el que vamos a virtualizar? Aquí quisiera yo aclarar algo. El hecho de que realmente no es que VirtualBox trae estos sistemas operativos, sino lo que va a hacer es una especie de virtualización de una computadora, de una PC, para poder instalar al sistema operativo que vamos a seleccionar. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger Windows y luego la versión de Windows que voy a instalar. Miren que aquí tenemos desde XP, Windows 2003, si quisiéramos probar Windows de servidor, Windows 7, Windows 8. Entonces, en mi caso, voy a trabajar con Windows XP de 32 bits. Le voy a poner el siguiente. Ahora me está preguntando la cantidad de memoria RAM. Aquí me informa que mi computadora tiene 8 GB. ¿Cuánto de esos 8 GB me voy a tomar para la máquina virtual? Le voy a poner un GB, que es equivalente a 1024 MB. Vamos a ponerle Next. Y ahora viene el aspecto del disco duro. Yo aquí, de manera preterminada, está crear un disco duro virtual. Esto significa que este disco duro estaría vacío y necesito hacer el proceso normal de instalación del sistema operativo que yo he seleccionado, que en este caso sería un Windows XP de 32 bits. En mi caso, yo ya cuento con un disco duro virtual, que es un archivo con extensión BDI, que ya previamente le he instalado Windows XP, entre otros programas. Entonces, yo voy a seleccionar un archivo. Lo voy a mandar a buscar. Por ejemplo, aquí, Windows XP y WordPress. Y aquí estaría, este es el icono, el icono rojo, el cual me describe que esto es un archivo .vdi, que es un disco duro. Miren que es un archivo de alrededor de 5 GB. Entonces, este archivo realmente es para mí un disco duro virtual que tiene XP con otros programas. Le voy a decir que voy a usar para mi máquina virtual este archivo. Clic en crear. Ok, con esos datos de configuración, yo ya le puedo poner iniciar. Y aquí me debería cargar la aplicación. Van a ver. Miren que carga todo el sistema de boteo de un PC. Y luego levanta el sistema operativo que estaría en el disco duro que acabo de seleccionar. Para mejor comodidad, le voy a poner a esto cambiar a pantalla completa. ¿Se ven? Si yo quisiera regresar al equipo anfitrión, en la parte de abajo está esta barra, con la cual yo puedo poner minimizar y regreso a Windows 8.1. Asimismo, me cambio seleccionando esta ventaja. Entonces, aquí, este Windows XP está siendo virtualizado, es decir, que no está instalado de manera nativa. Pero funciona muy rápido debido a las características del equipo, que tiene que ser con una muy buena cantidad de RAM, un procesador por lo menos de varios núcleos, por encima de un GHz de velocidad. Y más que suficiente, el tema del espacio, si es que ya tenemos preconfigurados los archivos de disco duro con extensión BDI. Van a ver que aquí yo puedo llamar a Explorer. Funciona bastante bien. Tengo instalado el SAM para pruebas de, por ejemplo, los administradores de contenido. En cualquier momento puedo regresar a el Windows anfitrión. Aquí puedo ver algunos aspectos de configuración de mi máquina virtual. Por ejemplo, el aspecto general, que es un Windows XP de 32B, algunas opciones avanzadas. El sistema, por ejemplo, la memoria que tiene, que es un giga, cuál es el orden de arranque. La pantalla, por ejemplo, cuánto de memoria de video está siendo virtualizada. Aquí veo que es 16 MB de video, pero se puede aumentar. Tengo el tema del almacenamiento, que está vinculado con un archivo .bdi, que es el disco duro. La tarjeta de audio, tarjeta de red, los puertos, los USB, y las carpetas compartidas desde el anfitrión, que en este caso es este Windows 8.1, con mi Windows XP. A esta máquina virtual, una vez que yo trabajo con ella, la trato como que si fuese realmente el sistema operativo instalado de manera nativa, a pesar de que está siendo virtualizado. Puedo hacer todos los procesos de instalación, puedo conectar un pendrive, podría poner un CD, que sea reconocido en la unidad D, e instalar las aplicaciones. Y asimismo, cuando termino de trabajar, mando a apagar, y se cierra como si estuviésemos apagando el sistema operativo. Una vez que termine, van a ver que cierra la ventana y regreso al equipo anfitrión. También entre los sistemas operativos soportados por VirtualBox, está Linux, Mac OS X, OS 2, que es un sistema operativo bastante antiguo, todas las versiones de Windows, Solaris también, algunos sistemas FreeBSD, OpenBSD también estaría aquí. Y esta aplicación fue inicialmente ofrecida bajo una licencia privativa, pero ya desde el 2007, después de años de desarrollo, salió la versión VirtualBox OS, que es Open Source Edition, bajo la licencia GPL2. Actualmente, como mencioné al principio, existe la versión privativa de Oracle VirtualBox, que es la que yo estoy utilizando para las pruebas. Mi nombre es Yami Lambert, muchas gracias.